Hola amigos, me encuentro en un lugar excepcional, en un lugar maravilloso, en el techo del Auditorio Nacional, con una vista espectacular, la verdad que bonito estar aquí. Los invito este 15 de septiembre a una fiesta, nuestra fiesta mexicana, a gozar a México, cantar usted y yo y emocionarnos y sentirnos orgullosamente mexicanos. Cantaremos con orquesta sinfónica, con un coro sinfónico, con el maestro Gonzalo Romeo y su quinteto, con el trío Los Panchos, con el grupo Tlenguicani del maestro Alberto de la Rosa, con el mariachi Gamamil, dirigidos todos por el maestro Rodrigo Macías. Los espero 15 de septiembre, Auditorio Nacional, aquí.